Hola a todos, hoy les voy a mostrar como tocar un ritmo llamado Takirari que es un ritmo latinoamericano, el cual suena de esta manera Para tocarlo se debe hacer de la siguiente manera Hacemos un acorde, cualquier acorde, yo haré el acorde de C O como le dicen alguno, Do Y lo siguiente que vamos a hacer es bajar con el pulgar Tocar las cuerdas, subir con los demás dedos Y hacemos un tipo de choque en las cuerdas de la guitarra Y por último rasgamos las últimas cuerdas Y de ahí es solo de repetirlo, es decir, sería pulgar, dedos, choque y rascar Entonces, haciéndolo todo junto y repitiéndolo sonaría así Y eso te deja prendérselo y después irlo tocando más rápido Después de haber tocado así de lento Uno va agarrando práctica y lo va haciendo más rápido Entonces, significa que al final te debería quedar así Cuando ya estamos usando acordes Varios acordes podrían, dependiendo de la canción, quedar diferente Por ejemplo, si lo usamos en uno Con estos acordes sonaría así Entonces, ese es el Takirari Gracias por ver mi video Y suscríbanse al canal Si quieren más ritmos Nos vemos